Hola, mi nombre es Alejandra Arguello, tengo 24 años y vine a las oficinas de Hola Mauricio para realizarme una liposcultura con transferencia a los glúteos y un aumento de mamas. Vengo a realizarme esta cirugía ya que mi trabajo de modelo me lo exige, ya que no tengo las tallas necesarias para algunos contratos. Desde muy pequeña siempre quería aumentar la talla de mi busto, ya que no ha sido el ideal para mi cuerpo. Muchas veces cuando iba a la playa no me sentía a gusto con ponerme un traje de baño, porque no se veían las mamas del porte necesario para mi cuerpo. Por eso tomé esta decisión de operarme aquí en Hola Mauricio, porque confío en los doctores de ellos y sé que van a hacer un muy buen trabajo. Por eso los invito a ver el proceso de mi cirugía. Hola, soy Alejandra, estoy aquí ya preparándome para entrar a mi cirugía. Estoy muy tranquila porque sé que estoy en muy buenas manos. Estoy muy emocionada para ya ver mis resultados. ¡Muchas gracias! 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 Hola, ¿qué tal amigos? Estoy tan feliz con los resultados obtenidos. Son realmente lo que yo esperaba, someterme a una liposcultura porque lo necesitaba para iniciar mi carrera de modelo. Mis familiares siempre me apoyaron en todo momento. Están muy felices con mi cambio. Bajé 14 libras después de un mes de haberme realizado las cirugías. Ahora puedo lucir los escotes más sexy. Estoy fascinada con mi nueva imagen. Todo se lo debo a este programa. Todo se lo debo a Hola Mauricio. Hice realidad mi sueño de ser modelo y obtener mi book de fotos. Todos tenemos sueños. Yo cumplí el mío cambiando mi imagen. ¿Qué esperas tú para hacer realidad tu sueño? De verte y sentirte mejor. Yo recomiendo a Hola Mauricio porque ha cambiado mi vida. ¿Qué esperas tú para hacer realidad tu sueño? De verte y sentirte mejor. Yo creo que lo que yo creo.